Ya se me olvidó ponerle títulos Mande Pío Más Pío Raúl Cruz ¿Qué onda? No se miraban Comentarios Hay de Venegas Saludos, bendiciones ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Métele hidrolavadora No, lo destapamos Porque necesitamos cambiarle La bombita esa Está tirando gasolina Y está manchando todo La araña Está ahí abajo A ver cómo está Ya no se le va a quitar El traje de dos Por si cruza uno El traje de dos De estrella Este es plano Por eso persiguieron ¿Por qué no enfoca? No sé, algo tiene Enfoco la mano Ahí está ya en el foco Ahí está ya en el foco Entonces aquí es compito Dicen 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 Raúl Cruz Lo dice Edith Vega Venega Saludos y bendiciones Maito Racing Gracias Bendiciones Bendiciones Dicen Si se le quita con Aguasón Y lo dice La hidrolavadora Desbola Desbola Muy Desbola Muy empolvada ¿Qué notas trae su camioneta? Dice Iván Gamboa 400 Dice ¿Qué hace Mayito Ernesto? Dice Cambiéndole la bombita De aceleración Se está tirando gasolina En diafragma La bombita Se rompió Así Saludos y bendiciones Mayito Desde El estado de Tlaxcala Dice Eitan Un saludo Desde Tlaxcala Saludos Mayito Tienen en vivo Dice Edgar Palomres Palomres Sí Un saludón Dice Ander Alexander Saludos Desde Monterrey Mayito No dejan de leerlo De Monterrey Mayito Da gusto Saber que está bien ¿Para quién da mujer? Lo dice Buenas noches Mayito Dios lo bendiga Dice Jorge García Gracias América Rodríguez En 75 estrellas ¿Alguien mande Las que sean gratis? Sí Perdón Perdón Sí Siga Dior que Rafael Rafael ¿Ya te sanaste El llamadito? ¿Te sanaste El llamadito? ¿Te sanaste el llamadito? Dice Iván Gamboa Iván Gamboa ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? Chequen sus pesis de la bomba de gasolina A mí me pasó algo similar en mi? A mí me pasó algo similar en mi troca 48 Stroker Dice América Rodríguez Dice Raúl Cruz Goyo Dice Raúl Cruz Goyo Hace una semana nació Me da gusto Felicidades La pechochita Nuevo integrante Nuevo integrante Una nueva seguidora Me da gusto que estés bien puro para adelante Hay que echarle No hay que dejarnos caer Me quedo dentro de la casa Y Se apaga uno mucho Raúl Cruz dice Goyo Iván Gamboa dice Esos Proform son la ley Son buenos Desde que me lo patrocinó mi amigo Jorge Covarrubias Es la bombita esa Y él me la regaló también Dice Sebastián Castillo Saludos hermanito desde Mexicali Un saludado de Mexicali Castillo Dime que fue el que le Mandamos las camisetas Dice José Humada Saludos hermanito desde Ensenada Saludos Ensenada Saludos desde Chiapas De la S10 Una que me ganó en Peñasco Dice saludos desde Chiapas Dice Iván Gamboa Chiapas Dice saludos hermanito de Texas viejon Juana Gómez Dejame aquí tu brillo Ahora no sale bien Ah Esta es la que sirve Vamos a guardarla esa Dice Armando Guerrero Saludos hermanito Un saludo don Armando Guerrero ¿Cómo andamos? Claro Tuvo bien fácil cambiarla Un saludo hermanito de Tijuana A un paisano Dice Héctor Romo Muñoz Saludos de Tijuana Un saludón Saludos hermanito como andas y andas echando mecánicas Saludos desde Carolina de Puerto Rico Dice Carlos Pérez Un saludón hasta Puerto Rico Pues nomás le cambiamos la bombita a esta Porque estaba tirando gasolina y manchó todo ¿Ya le está con la suena? Si Mira como queda manchado ahí Si mija Ya Quedó muy bien manchado ahí Y ahí no se le va a quitar Ahí quedó Víctor Reyes Saludos Dice don Dios Siga bendiciendo Gracias Muchas gracias Ustedes Diosito y ustedes Son los que me bendicen Muchas bendiciones para todos Héctor Ramos Iván Gamboa El kit de Holly Es idéntico Si es idéntico Susin Saludos Desde acá Gómez Palacios Durango Víctor Reyes Saludos Gracias Armando Guerrero Ya te estás Más alivianado Si ahí andamos Héctor Ramón Muñoz Marbel Chula persona Algo bien Gracias Gracias Iván Gamboa Con que esprayas andas En su creador Ni me fijé la verdad Nunca la he revisado Ahorita no la quité para Para cambiar la bombita José Gregorio Mendoza Compartido Saludos Hermanos Si gracias Y compartanlo No son gachos Compártanlo Y manden las estrellas Gratis Jaime Vizcarra Salud Marito Al super El tuner También Un saludón Si ahí anda Ahí anda El tuner Armando Guerrero Que motor trae La perrona Es un 406 Cabezas de aluminio Un bloque de 400 Cristian Cocuta Gutiérrez Que motor es ese Maí todo Es un Del tipo viejo De Chevy Del tipo viejo Un 400 Trae Su bomba de vacío Para sacarle Los gases También Al motor Ahí en la caja Llevate la herramienta Que motor es Un 400 Iván Gamboa Está con madre Su C10 Gracias Iván Gamboa Armando Guerrero Gracias Gracias Ahí no se agüita Ni manden las estrellas Que son gratis Adal Valenzuela Que rollo Qué motor Trae la azulona Es un 406 Chevy 400 Tipo viejo Es lo que trae Ahí compartan El video No les cobran No les cobran Así como andan Como andan Nomás le íbamos A cambiar Eso Kevin Almare Es una 350 Manual No es reversible La palanca todavía Pero es manual 350 Chevrolet Adal Valenzuela Algo bien Apartado Como andan Como andan A verlo de nuevo Si Si pues aquí andamos Victor Ortiz Qué onda Amiguita Cómo sigues Pues ya mejor Ahorita ya ando haciendo El tratamiento Y Y ahorita tengo Mis 7 días De descanso Sin pastillas Aquí andamos Aquí andamos Ahí compartan el video No sean gachos Jaime Vizcarra Quien te hizo Ese motor Mayito Quien cree que lo hizo Salvador Y Jorge Covarrubias De Cuervos Iván Morelos Esos fueron los que lo hicieron Ese de los motores Lo hicieron Allá en Cuervos Taller CR Y jala bien No trae mucho Y jala bien Andaba batallando mucho Con el alternador Se quebraba un tornillo Y esto y lo otro Pues ya le arreglamos A ver qué pasa Ahí compartan el video No sean gachos Fabián Rivera Saludos de Michigan Hermano un saludón Michigan Ahí compartan el video Y quien va a ir al trozadero Hermosillo Sonora David Compartan Compartan David Iván Andrade González Mándale saludos Al tremendo Yulay Mayito De Hermosillo Que le gusta verte un chorro Dice Ah pues un saludón Al Yulay De Hermosillo Sonora Un saludón viejo Ernesto Molina Ya compartí como 10 veces No pues gracias Gracias Ernesto Molina Muchas gracias Por las estrellas Se les agradece Victor Ortiz Esto es todo Ánimo para adelante Te mandé mensaje Para que lo cheques Chance Te ayude algo Ah gracias Victor Ortiz Ahí lo miramos Que bien Al mares Ya compartimelo Gracias Un saludón Para todos Bueno pues Ahí vamos a estar Haciendo videos Cortos Y muchas gracias A todos los que se conectan Y gracias Por las 75 estrellas Muchísimas gracias Ah Pues ahí estamos Y Hay que ir a cenar Américo Rodríguez O el que las envió Luis Roldón Saludos desde Argentina Gran nave Gracias Bueno pues ahí vamos a andar Y buenas noches Ahí compartan el video Buenas noches Dios los bendiga Gracias